Música Bienvenidos a una nueva edición del programa en palabras simples del canal del Poder Judicial. Desde la Corte Suprema, como siempre, les doy la bienvenida a que hoy nos acompañen en un interesante tema que, cierto, les vamos a mostrar. Pero antes, quiero presentarles a quien nos acompaña, cierto, él es Belisario Prats, abogado especialista en Derecho Económico. ¿Cómo está Belisario? Muchas gracias por estar hoy en nuestro programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Perfecto. Antes de iniciar, cierto, con la conversación, quiero adelantarles que hoy vamos a hablar del CAE, cierto, porque la Corte Suprema tiene novedades sobre este tema a través de un fallo en donde rechazó, cierto, un recurso de casación. Vamos a ver la siguiente información antes de entrarnos más en el tema. Un fallo dictado por la Corte Suprema determinó que la deuda de crédito con aval del Estado no puede ser incluido en un proceso de quiebra individual, por lo que no forma parte del procedimiento legal de reorganización y liquidación de empresas y personas. Esta normativa permite a los deudores renegociar lo que deben a través de nuevas cuotas y condiciones. Sin embargo, la ley de quiebras especifica que si existen normas especiales como la que regula el crédito con garantía estatal, el pago debe regirse por esa disposición puntual y no ser parte de la regulación general que establece la ley de quiebras. Esta decisión confirma a la vez que las deudas del crédito con aval del Estado no prescriben, es decir, no se extinguen con los años. Belisario, entonces lo veíamos en esta cápsula informativa en donde la Corte Suprema, la justicia en el fondo, determinó que el CAE no está dentro de estas deudas de la ley de liquidación de reorganización de empresas y personas. ¿Podrías explicarnos quizás partiendo qué sucedió en este caso, por qué a veces sí y a veces no, por ejemplo? Sí, lo que ocurre es interesante la situación que se plantea porque hasta antes de este fallo, los deudores del CAE tenían diversas alternativas de defensa. La posibilidad de demandar colectivamente cláusulas abusivas de los contratos de financiamiento, como son las demandas que yo patrocino en contra de seis bancos, pero también estaba la ilusión, podríamos llamarla así, de que las deudas del CAE pudieran ser incluidas dentro del procedimiento concursal para que a la luz de la ley de reorganización y liquidación de personas naturales y jurídicas, se pudiera eliminar esta deuda. Este fallo rechaza el recurso de casación en términos simples porque la ley de esta ley concursal es una ley general y la ley del CAE especial. Y en Chile la ley especial prima sobre la ley general. Exacto, eso fue una de las justificaciones más destacadas dentro de este fallo, ¿cierto? Porque el CAE se regula por otra parte, sobre todo la deuda, ¿verdad? ¿Por qué esta ley que fue promulgada en 2014, como lo vimos, finalmente viene a encapsular deudas más comerciales? Claro, justamente uno de los argumentos del fallo habla de que las deudas más comerciales son las que podrían ser incluidas dentro del procedimiento concursal. Pero esta es una ley especial, es un crédito especial, es un crédito que está regulado en la ley 20.027, ley que tiene particularidades porque es para el financiamiento de la educación y además es una ley por expresa disposición legal que no prescribe. Por lo tanto, al ex-alumno o actual alumno, la deuda se la pueden cobrar hasta los 100 años. Perfecto, sobre esta ley 20.027, sobre el crédito abal del Estado, ¿cómo entonces funciona si no prescribe? Porque funciona distinto, ¿es necesario acá separar estas dos leyes y que la gente entienda también, verdad? Claro, son situaciones distintas porque, en definitiva, la ley 20.027 es una ley que regula mi endeudamiento con la banca para financiar mi educación, créditos que, como decía, no prescriben y que además están garantizados por el Estado. En consecuencia, son créditos que, al momento de gatillarse la cobranza, el banco involucrado le va a pedir al Estado que cubra un porcentaje de la deuda que es hasta el 90%. Cubierta ese porcentaje, el deudor va a quedar con dos créditos, con dos acreedores, el banco con un porcentaje y el Estado con otro porcentaje. Créditos que no prescriben, como decíamos, y en el caso del Estado como acreedor, esta misma ley le da herramientas a la tesorería directamente para retener, por ejemplo, devoluciones de impuestos de los deudores afectados. Se intentó hace un tiempo recubrir de protección en cuanto a esta gestión de la tesorería de retener devoluciones, porque es una gestión bien solapada. O sea, el deudor espera la devolución de impuestos y resulta que se la retribuyeron, punto. Sin ninguna explicación, sin presión mediática, nada. Pero es que resulta que es realmente un embargo directo gestionado por la tesorería respecto a los fondos que a uno le van a devolver. Pero a ver, emisario, hoy en día son miles de chilenos y extranjeros que tienen la opción de tomar cierto crédito para poder estudiar. Es una necesidad. Es una necesidad. Una de las discusiones que existe es que finalmente también esto es un derecho, se supone, dentro de la Constitución. Entonces, ¿qué se le puede decir a todas esas personas que hoy, cierto, tienen esta deuda y que, por ejemplo, no tienen cómo pagarla? Estas personas tienen el derecho a defenderse. No es una falta a la ética defenderse. Está dentro de nuestra legislación civil la posibilidad de hacerle presente al tribunal que el acreedor, el banco en este caso, me está cobrando una deuda creada sobre la base de la injusticia o sobre la base de situaciones abusivas. Por ejemplo, haciéndome firmar en mi calidad de estudiante contratos que establecen la posibilidad de que el banco llene el pagaré en representación del deudor y lo complete por el monto deudado en representación del deudor. Esas son cláusulas abusivas. Además, estos mandatos, los bancos le dieron el carácter de mandatos irrevocables, lo que es expresamente ilegal. Perfecto. También otro punto importante es los intereses que finalmente se terminan pagando que también, en parte, genera también todo este movimiento o discusión que existe en torno al tema. Bueno, justamente lo que usted dice es muy cierto. Y aparte de los intereses, si yo faculto al acreedor para llenar el pagaré, van a llenarlo con el capital, reajustes, interés que usted mencionaba, gastos, comisiones, honorarios de cobranza judicial. Por lo tanto, el encarecimiento de la deuda se multiplica por dos y por tres. Pero sobre la base, como decía, de contratos con cláusulas abusivas. Por lo tanto, la gente, volviendo a su pregunta, tiene todo el derecho a defenderse, haciéndole presente al tribunal que la cobranza de este crédito nace de situaciones injustas, situaciones abusivas. Y eso hay que hacérselo a valer a los tribunales civiles. Volviendo al tema de la justicia, ¿cierto? Este fallo que marcó un precedente en el tema también. Finalmente actuó bajo la normativa, ¿verdad? Claro, claro. Pero la ley 20.027, ¿qué opciones en el fondo entrega a las personas que tienen esta deuda para poder pagarla de mejor manera? A ver, yo personalmente pienso que la ley 20.027, más que darle opciones al estudiante endeudado, protege intereses de terceros. Porque de alguna manera la institución financiera que presta plata para la educación, queda cubierta desde varias aristas. Una es el contrato de financiamiento redactado a gusto de los bancos y para proteger a los bancos, no para proteger al deudor. Y además, esta misma ley establece dos situaciones bien puntuales para proteger al acreedor. La imprescindibilidad de la ley. Es increíble que a la par con los delitos en contra de los derechos humanos que no prescriben, tampoco prescriban las deudas del CAE. Eso es para proteger al acreedor. Y además, la posibilidad de que, cubierto el acreedor por la garantía estatal, el fisco pueda retenerle la devolución de impuestos por la vía de, entre comillas, embargarle la devolución de impuestos directamente al deudor. Claro, porque finalmente no hay opción, ya está más que claro que esta deuda pueda agregarse a las otras deudas comerciales, porque finalmente está especificada como no una deuda comercial. Eso es bien interesante, porque si bien, conceptualmente hablando, no es una deuda comercial, sino que es una deuda de interés social, la mecánica de cobro por parte de la banca, en tribunales, es como si fuera un crédito de consumo. En ese caso también hay que ponerse en el lugar, cierto, de las personas que tienen esta deuda, porque es difícil separar, sobre todo cuando las leyes son tan enredadas para la gente común y corriente, ¿verdad? Exactamente. Hay un filósofo español que a propósito de ponerse en el lugar del otro, eso lo denomina ética. Claro, perfecto. Emisario, te quería agradecer por estar con nosotros en el programa En Palabras Simple, hablando sobre este importante fallo, entonces, que marca un precedente dentro de lo que son las deudas del CAE. A ustedes, como siempre, les quiero agradecer por acompañarnos hoy y los quiero dejar invitados a que reicen todas las plataformas digitales del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias a ustedes.